El Partido Popular va a pedir un debate. El debate de las elecciones generales, y lo pongo encima de la mesa, en la televisión de todos los abulenses. Ya lo han escuchado. Alicia García, bajo la lluvia en el mercado chico, anuncia que elige La Ocho Ávila para realizar un debate con el resto de candidatos. Una proposición que ahora espera las reacciones del resto de partidos políticos. Porque La Ocho Ávila, su televisión, la de todos los abulenses, está para informar, entretener y, en este caso, debatir. Bienvenidos. Es viernes y en nuestra provincia se está hablando, además, de otros temas. Vamos con titulares. Hablaremos de empleo, de búsqueda de trabajo, que es en lo que se están centrando en la tercera edición de la lanzadera de empleo abulense, puesta en marcha por el Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María la Real. En esta edición participan 20 personas. Las organizaciones agrarias UCCL, ASAJA y UPACOAC han creado una plataforma para la supervivencia de la ganadería extensiva en la provincia y en contra de la falta del control del lobo. Aportan un dato. Más del 50% de los ataques registrados en Castilla y León el año pasado se produjeron en nuestra provincia. Nuestra capital acoge distintas jornadas de trabajo de profesionales de distintos sectores, por ejemplo, el de la medicina. El envejecimiento poblacional y el de los propios profesionales de atención primaria, el tiempo que se dedica a cada paciente o cómo reaccionar ante una posible agresión, son algunos de los temas que se han tratado en la jornada de medicina familiar. De ellos he hablado en nuestra capital. Son muchas las actividades no lectivas que se desarrollan en los centros educativos. A la Semana de la Ciencia, que se está celebrando estos días en el Instituto Vasco de la Zarza, se suma el XIV Certamen de Teatro Juvenil Isabel de Castilla, que comenzará la próxima semana, porque los estudiantes muestran su conocimiento en distintas materias. Y a las puertas del fin de semana tendremos deportes. El Real Ávila visita al colista al Sporting Usama, con la intención de seguir enganchado en la parte de arriba del grupo octavo. No se fían los de Jonathan Prado, un entrenador que no podrá contar una semana más con Rubén Ramiro y puede tener más bajas. Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard también tiene viaje. Destino La Roda. El equipo de Sergio Jiménez pretende mejorar su imagen tras el último choque y busca conseguir el objetivo de la permanencia. Frío, lluvia, viento e incluso nieve en la capital se ha dejado ver y también en la provincia. Esta es la imagen en cuanto a lo meteorológico. La mínima en la capital ha rozado los cero grados durante el día, mientras que en el puerto del Pico ha sido de un grado bajo cero a las seis de la mañana. Ya son varias las semanas que lleva en marcha la tercera edición de la lanzadera de empleo Abulense. Una veintena de personas de diferentes perfiles están adquiriendo conocimientos para lograr el objetivo, encontrar trabajo. Es la tercera ocasión en la que el Ayuntamiento de Ávila colabora con la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María la Real para la puesta en marcha de la lanzadera de empleo. En esta edición participan 20 personas, 14 mujeres y 6 hombres de edades comprendidas entre los 22 y los 59 años, con diferentes perfiles formativos y trayectorias profesionales. Es sobre todo un proceso de transformación personal. Es importante que los participantes encuentren un empleo, pero sobre todo que sean conscientes de la experiencia que están viviendo y que en esta experiencia van a descubrir todo aquello que de ellos mismos no sabían, todas aquellas capacidades y habilidades que no conocían y a darse cuenta que trabajando en equipo es muchísimo más fácil llegar a sus objetivos. Van a buscar trabajo todos para todos. Mientras unos elaboran una base de datos con todos los perfiles profesionales, otros lo que van a ir haciendo es ir dando esos primeros pasos para darse a conocer y promocionarse públicamente como profesionales, otros van a ir elaborando un mapa de empleabilidad con las diferentes empresas en las que están interesados. Es decir, que van a ir llevando a cabo un calendario proactivo. Un camino que realizan gracias a la colaboración público-privada, que ya ha dado buenos resultados en las anteriores citas. Las dos primeras tuvieron un éxito importante, dado que aproximadamente un 60% de la gente que participó está insertado en ese mercado laboral, que es el objetivo que pretendemos con este tipo de proyectos. Esta tercera lanzadera de empleo de Ávila finaliza en agosto. Más temas de empleo. La Junta de Castilla y León convoca subvenciones para financiar programas mixtos de formación y empleo. Un tema que se ha publicado en esta jornada en el Boletín Oficial de la Comunidad. La Junta de Castilla y León publica hoy la convocatoria del EZIL destinada a poner en marcha durante el curso 2019-2020 programas mixtos de formación y empleo, con un presupuesto total de 9,7 millones de euros. Los beneficiarios de estas ayudas son corporaciones locales, sus organismos autónomos y entidades dependientes, así como mancomunidades, consorcios y otras entidades asociativas, entre otros. Dichos programas alternan acciones de formación con un trabajo efectivo a través de la ejecución de obras o servicios de utilidad pública o interés social y permiten la adquisición de competencias profesionales. De trabajo también ha hablado Alicia García en su visita a la sede de Aspaín, Castilla y León, en Ávila. La cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular se ha comprometido a seguir trabajando con las entidades del tercer sector para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Entre las medidas destaca la implementación de los itinerarios personalizados de integración laboral para este colectivo. Esta es una de las medidas. Primero, a través de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, que no debe de ser algo voluntario, sino que debe de ser obligatorio, reservando más porcentaje de la contratación pública a los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, pensando en las personas con discapacidad, pero también en las personas vulnerables que puedan encontrar un empleo. Potenciar esos lazos de reunión entre las empresas y los centros especiales de empleo, que las empresas dejen de ver a los centros especiales de empleo como unos enemigos y nos empiecen a ver como una oportunidad. Entonces, sí que creo que la Administración puede hacer de enlace a través de reuniones o de foros, en lo que nosotros podamos explicar a las empresas los trabajos que hacen los centros especiales de empleo y que pueden contar con nosotros. Y ya lo han escuchado al inicio. Alicia García, cabeza de lista al Congreso de los Diputados, por el Partido Popular, solicita un debate aquí, en la 8 Ávila, con el resto de candidatos. Hoy que tengo la oportunidad también de dirigirme a la televisión de Ávila, de todos los abulenses, a la 8, que el Partido Popular va a pedir un debate, el debate de las elecciones generales, y lo pongo encima de la mesa en la televisión de todos los abulenses y además estamos en disposición de poner encima de la mesa nuestras propuestas, nuestro conocimiento de la realidad de Ávila, porque es de lo que se trata, de poder debatir de lo que le interesa a los abulenses, a las personas que viven y residen en Ávila y por tanto queremos ofrecer esa posibilidad de debatir. Unas declaraciones que García realizaba acompañada de otros candidatos de la formación que han acudido al mercado chico para acompañar a los miembros de nuevas generaciones. Estos han colocado una mesa informativa para acercarse a los abulenses. Este año hemos incluido en la mesa informativa una urna donde todos los abulenses que quieran puedan meter unas sugerencias para añadir al proyecto que ya tiene el Partido Popular. Que los representantes del Partido Popular en ambas candidaturas, al Congreso y al Senado, encarnamos ese espíritu absolutamente vital del Partido Popular de Ávila y absolutamente necesario en el momento en el que estamos. Ávila debe tener un papel protagonista en el desarrollo de la España del siglo XXI y estamos dispuestos a dar la batalla de una España unida, de una España constitucional, de una España moderna. Y en el consistorio, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez, ha denunciado la situación de las subvenciones del ámbito deportivo. Según la socialista, todavía hay sin abonar algunas del año pasado, lo que pone en serias dificultades, a clubes y federaciones. A ello se suma que en el presente ejercicio todavía no se han convocado. Vázquez ha señalado que mientras el equipo de gobierno se ampara en problemas del servicio de intervención municipal, sigue sin cumplir sus propias ordenanzas. Más asuntos, el envejecimiento poblacional y el de los propios profesionales de atención primaria. El tiempo que se dedica a cada uno de los pacientes o cómo reaccionar ante una posible agresión en la consulta, son algunos de los retos a los que se enfrentan los médicos residentes de medicina familiar. Más de un centenar de ellos se dan cita en Ávila en unas jornadas de trabajo. Los MIR, o también conocidos como médicos residentes, que en la actualidad se forman en los centros de salud de nuestra comunidad, tienen como referencia a sus tutores que les guían en su aprendizaje. Es una figura a veces poco reconocida por parte de la administración, pero creemos que es importante en la formación de todos estos futuros especialistas en medicina de familia. Se van formando en las diferentes competencias que tiene un médico de familia. La mayor parte lo hacen en el centro de salud, pero también tienen rotaciones por el hospital. En unos años, uno de los retos aseguran es hacer frente a las jubilaciones de los actuales médicos de familia. El reto es el envejecimiento de los médicos de familia, que en los próximos años habrá muchas jubilaciones y probablemente no tenemos respuesta para todos. En su formación, los médicos residentes aseguran que el mayor problema al que se enfrentan es al poco tiempo que se dedica al paciente. Tenemos consultas muy grandes y la verdad es que si tuviéramos un tiempo adecuado, pues sería una asistencia de mayor calidad. Para dar soluciones a este tipo de problemas, más de 100 residentes participan en diferentes talleres, en las ya tradicionales jornadas de medicina familiar. Aprenden, entre otras cosas, cómo afrontar una posible agresión en consulta. Hasta el punto de agresión física no hemos llegado a vivir, pero claro, no estamos exentos de ello. Y claro, la protección también que tenemos es nula. Talleres que también se centran en la detección precoz de la violencia de género, a lo que se suma una olimpiada de casos clínicos. Con el objetivo de prevenir los delitos de odio y discriminación, la Comisaría de Policía Nacional de Ávila ha puesto en marcha la figura del interlocutor para esta materia, que se reunirá periódicamente con los colectivos más vulnerables y susceptibles de ser víctimas de este tipo de delitos. Ya se ha celebrado la primera reunión. Diferentes colectivos, como el de personas de etnia gitana, LGTB, representantes de la comunidad islámica, de refugiados o de personas con discapacidad, han mantenido por primera vez una reunión en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila, solicitada por el propio comisario. Durante la misma, se han puesto de manifiesto los problemas de estos colectivos, muy diferentes unos de otros y susceptibles de ser víctimas de delitos de odio. Realmente aquí en Ávila no hemos tenido nada más que conocimiento el año pasado de dos delitos, pero yo me temo que puede haber alguno más, lo que pasa es que las víctimas no quieren denunciar. Algunas por su situación, que suelen estar a lo mejor irregulares y no quiero ir a la policía porque estoy irregular, y otras por lo que le da vergüenza. El objetivo es conseguir prevenir este tipo de delitos. Por esta razón, desde la Comisaría de Ávila se están dando pasos. Presentarle que hemos creado la figura del interlocutor para delitos de odio, que va a estar en contacto permanente con ellos para que nos conozcan y para que se sientan apoyados. Una figura que trabajará de manera individualizada con las posibles víctimas y que se espera de tan buenos resultados como la del interlocutor sanitario, gracias al cual se han reducido de manera considerable las agresiones a personal sanitario en Ávila. El 50% de los ataques de lobos sufridos el año pasado en Castilla y León se produjeron en la provincia de Ávila. Este dato, facilitado por las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y UPACOAC, ha impulsado la creación de una plataforma por la supervivencia de la ganadería extensiva y contra la falta de control del lobo. La situación es desesperada para los aproximadamente 4.000 ganaderos de extensivo de la provincia de Ávila, la más castigada por las lobadas de toda Castilla y León. Tenemos este último año 1.320 ataques que suponen más de la mitad de todos los ataques que hay en Castilla y León. Esto ha llevado a que incluso una gente que ha venido de Europa pues quieren crear una plataforma exclusivamente para Ávila. De nombre Plataforma de Grandes Carnívoros, las organizaciones agrarias daban cuenta de su creación a la vez que presentaban también el movimiento nacido de los ganaderos representados por UCCL, Asaja y UPACOAC. Son claras las reivindicaciones, el control riguroso del lobo, la creación de reservas y una indemnización adecuada a la pérdida real. Actualmente los baremos de indemnización son irrisorios. El ganadero está poniendo todo, es el que está perdiendo el dinero, su modo de vida y la Administración no está compensando en modo alguno las pérdidas económicas. Según los responsables de la sopa, no es el lobo el que está en peligro de extinción, sino el ganadero. Estemos nosotros aquí, es un fracaso del sistema, porque llevamos mucho tiempo con el tema del lobo trabajando. Llevaremos seis o siete años fijos con el tema del lobo. Y es un fallo del sistema en el momento que no tienen y no consideran, las Administraciones sobre todo, no consideran al ganadero como al actor principal, que es el que garantiza la pervivencia del medio natural. Esta recién creada plataforma a la que apoyan todos los ganaderos de la provincia no ha hecho más que comenzar con un calendario de actuaciones reivindicativas y de protesta ante la que consideran una situación insostenible para la ganadería extensiva abulense. El 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Por este motivo, desde la Asociación Abulense y el Consistorio quieren concienciar a la población sobre esta enfermedad. Entre las actividades preparadas, mañana por la tarde en Naturávila, se celebra una carrera solidaria. En España hay 160.000 personas diagnosticadas de Parkinson y casi 1.000 de ellas son abulenses. De ahí la importancia de concienciar e informar sobre esta enfermedad. Desde la Asociación reclaman medios y ayuda. En el año 2040 conquistaremos nuevos horizontes. La realidad es que si no hacemos nada ahora, si la investigación no sigue y se consigue algo, Parkinson en ese año puede ser la enfermedad grave más común en toda España. Es importante conmemorar esos días para darle información, para sensibilizar a la gente, a la población, de que hay personas que están afectadas, en este caso por Parkinson, que existe una asociación que atiende sus necesidades, que además les apoya psicológicamente. Otro dato, 600 personas afectadas en nuestra provincia están en el mundo rural y la asociación quiere llegar a ellos. En estos momentos ya hemos empezado en las Navas del Marqués, ya tenemos gente que viene dos días a la semana a las terapias allí y estamos en contacto con Arevalo para poder empezar en Arevalo. Se ha demostrado que las terapias rehabilitadoras alternativas que se dan en las asociaciones de Parkinson en toda España ayudan muchísimo. Ya lo saben, el 11 de abril el Parkinson estará más presente que nunca, pero merece el apoyo durante todo el año. Conocer los aspectos positivos y negativos de Internet. Esta es la materia elegida en esta ocasión por el Instituto Vasco de la Zarza en su Semana de la Ciencia. Talleres y charlas son las protagonistas para que los jóvenes hagan un uso responsable de las redes sociales. Hoy por hoy Internet está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida. En la Semana de la Ciencia, que tiene lugar en el Instituto Vasco de la Zarza, los alumnos aprenden a cómo utilizarlo de forma útil. Pongo V2 en azul. De acuerdo, pongo en azul el dispositivo V2. Podemos controlar absolutamente todo, el riego del jardín, subir y bajar persianas, las luces. Pero Internet también tiene aspectos negativos. Por ello los jóvenes, que son el futuro de nuestro país, deben hacer un uso responsable de las redes sociales. Tenemos que tener ese cuidado con la pérdida de la privacidad. Y es que está claro, Internet de las Cosas nos hace perder la privacidad. Tenemos que aprender a gestionarla. Cuestiones que se abordan en esta Semana de la Ciencia, que ya alcanza su séptima edición. Seguimos en el ámbito educativo con otra actividad. El Instituto Isabel de Castilla tiene todo preparado para la celebración de su decimocuarto certamen de teatro juvenil. Una cita con la escena que en esta edición contará con ocho grupos. Es una iniciativa que partía hace 14 años ya del AMPA del Instituto Isabel de Castilla. Un certamen que surgía como prolongación del taller de teatro creado en el centro en 2005. El teatro les ayuda a expresarse, socializarse, tener más conocimiento de sí mismos, convirtiéndose en una estupenda herramienta educativa y desarrollo de su autoestima. El certamen ha ido adquiriendo un prestigio creciente y del taller que dirige Pilar Rodríguez han salido grandes actores nacionales. Cuenta con todo el apoyo municipal. Ávila tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la escena, al panorama castellano-leonés e incluso nacional. Y de la Dirección Provincial de Educación. Una de las competencias clave que tenemos que desarrollar, que es la conciencia y expresiones culturales, digamos que sería la base de esta semana cultural, de esta semana de certamen de teatro, pero hay muchas más que coyunturalmente se trabajan. La comunicación lingüística, el aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, el sentido de la iniciativa y espíritu de emprendedor. Es el AMPA el que un año más ha puesto en marcha este certamen en el que el público podrá disfrutar de ocho funciones y otros tantos grupos, cinco de ellos locales. El fruto directo de una labor de día a día durante todo el curso que se lleva a cabo en el taller de teatro. La importancia de la relación entre los padres y madres con los centros donde acuden sus hijos es algo vital para que la educación pueda adquirir su sentido más pleno. La cita con el teatro comienza el próximo lunes y hasta el viernes en sesiones de tarde, salvo el día de la clausura, se podrá disfrutar de teatro juvenil de gran calidad. Once premios y una estatuilla creada por el escultor José Antonio Elvira reconocerán el talento. Este domingo la banda sonora de la Semana Santa vuelve a nuestra capital con los toques de la pasión, un evento que ha sido presentado junto a Ávila en Danza. El 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza. Por este motivo, en la víspera de esta efeméride se celebra el Festival Ávila en Danza. Lo que intentamos en Ávila es que esta fecha no pase desapercibida, visibilizar el trabajo que se lleva adelante por parte de personas. El 28 de abril, nueve entidades se dan cita en el Lienzo Norte para mostrar su actividad. Mostraremos un poco de la J de la provincia de Ávila, intentaremos también hacer una danza de paloteos que siempre es muy representativa. Este año vamos a introducir como novedad la danza clásica persa, acompañada de danza de giro y también vamos a trabajar, es que es muy nuestro, la danza oriental, representando una coreografía con alas de seda. Danza urbana, son mezclas, mezclas de estilos, funky, street, hip hop, un poquito lírico. El precio de la entrada será de dos euros y podrá adquirirse en el Lienzo Norte a partir del próximo 9 de abril. La recaudación irá destinada íntegramente a FAEMA. Hemos tenido que adquirir dos nuevas viviendas y sobre todo va a ir en el equipamiento. Entonces es un proyecto de mucha envergadura y cualquier granito de arena nos va a venir estupendamente. Además, en esta rueda de prensa se presentaba la XXI edición de Toques de la Pasión, antesala de lo que será la Semana Santa que se celebrará este domingo. En función de las previsiones de último momento que tengamos para el domingo, decidiremos si va a ser al aire libre, pues como otras veces, ese pasacalles recordáis, desde el grande hasta el chico, que es la costumbre que tenemos, que es un lujo el tener esa posibilidad de disfrutarlo en nuestras calles, o bien si tenemos que trasladarlo al Palacio de Congreso. En esta ocasión no hay ninguna banda de Andalucía y queremos mostrar que este tipo de música también se ha extendido para el resto de España. Viene una banda de Tarragona, vienen de Valencia, de León, de Valladolid. Una edición en la que se darán citas seis bandas. El certamen Toques de la Pasión es una muestra inequívoca de que la Semana Santa ya está cerca. Otra prueba de ello es que tres de los nueve pasos que procesionan el Jueves Santo con el Patronato de la Santa Veracruz ya están en la Catedral. Este año el ilustre Patronato de la Santa Veracruz adelanta la preparación de sus pasos de cara a la Semana Santa. De ahí que esta sea la imagen de la nave central de la Catedral durante estos días. La Santa Cena, el prendimiento y la caída, obras de Manuel Sánchez Araciel de principios del siglo pasado, a imagen de los creados por Salcillo, pueden contemplarse por abulenses y visitantes. Es una oportunidad para admirar los detalles que quizás durante la procesión de Jueves Santo no es posible, porque el Patronato continúa con el proceso de conservación y restauración del patrimonio. El último ejemplo, la talla de Simón de Cirene, del Paso de la Caída, con el que ha finalizado el proceso de restauración de este grupo escultórico. También se ha intervenido en las figuras de Cristo y Judas del prendimiento. Y a partir de mañana sábado, esta exposición se ampliará con el resto de pasos que procesionan con la Veracruz, salvo la Santa Cruz y el Santísimo Cristo de los Ajusticiados, que permanecen en la Ermita del Humilladero. Este año celebramos el 450 aniversario del nacimiento de uno de los soldados españoles más destacados, Ambrosio de Espínola. Los actos para conmemorar este aniversario comenzaron ayer con una conferencia sobre el cuadro La Rendición de Breda. En una época en la que no existían las fotos, esta es una de las pocas representaciones de Ambrosio de Espínola que tenemos, en uno de los momentos más trascendentes de su carrera militar, La Rendición de Breda. No solamente hablar de Velázquez, sino, claro, del general Espínola, que es el homenajeado, ¿no?, de Nassau, el contrario, y de algunos cuadros que, de alguna manera, decoraban ese Salón de Reinos. Un cuadro de Diego Velázquez, más conocido como Las Lanzas, que no está exento de curiosidades. Curiosidades que vas viendo, que te vas encontrando como que este ropaje, una bota que no pertenece a nadie. De esta manera, la conferencia de Juan Antonio Piedra Ita, llevada a cabo en el Palacio de Polentino, sede del Archivo General Militar, nos ha servido para conocer más de cerca a este general, del que en 2019 celebramos el 450 aniversario de su nacimiento. Finalmente, Justino de la SAU rinde la plaza el 5 de junio de 1625. Los españoles tratamos con respeto al enemigo y les permitimos una honrosa capitulación. En base a este hecho, Velázquez realizó su obra. Esta conmemoración se completará con una representación histórica durante toda la jornada del sábado y con otra conferencia en el Palacio de Polentinos bajo el título España en los tiempos de Ambrosio de Espínola el próximo jueves. En lo social Rotary Club de Ávila, mañana sábado se viste de gala para celebrar su tradicional cena anual. En esta ocasión, la cita será en el Palacio Sofraga a partir de las 9 de la noche y, como siempre, con un fin solidario, recaudar fondos que irán destinados al nuevo centro de día de Aspace, un evento que, como cada año, está abierto a la sociedad zabulense y que, además, contará con un aliciente nuevo, ya que se entregará el denominado Premio Servir y que el Club Rotary otorgará al profesor del Colegio Pablo VI, Álvaro Fernández. Por su compromiso con la ciudadanía, por su compromiso con la gente joven, por el compromiso con proyectos solidarios en el ámbito de otros países, como puede ser Perú, Ecuador, Honduras, El Premio Servir es un reconocimiento al compromiso social y a la implicación que tienen aquellos ciudadanos o instituciones con las personas del entorno en que residen, pero no solamente del entorno, sino también en algunos otros ámbitos. Lo siguiente es la información deportiva. Siete puntos y siete partidos. Esa es la distancia que separa al Real Ávila de la zona de playoff. Este domingo, el conjunto encarnado visita al colista Aluxama para continuar en la lucha por el ascenso. El Real Ávila visita a Aluxama en el Burgo de Osma, un equipo el soriano colista y que arrastra una racha de seis derrotas consecutivas. Un equipo que ahora mismo ya va al límite, que le quedan yo creo que un par de balas para intentar salir de ahí abajo y bueno, pues esperamos un rival de mucho juego directo, hemos visto mucha transición, intentan jugar con jugadores descolgados para esa transición ofensiva. El conjunto encarnado buscará de esta manera sumar los tres puntos tras dos victorias consecutivas y continuar en su recuperación del gol con seis tantos en los últimos dos encuentros. Estamos haciendo muy bien las cosas a nivel defensivo, pero claro, si no hacíamos goles y eso se traducía en victorias, pues iba a ser muy difícil, está siendo muy difícil, lógicamente porque al final seguimos a una diferencia de puntos importante con la cuarta posición. De esta manera, Jonathan Prado espera refrendar la eficacia, especialmente en las primeras jugadas del encuentro, que son las que en opinión del entrenador pueden dar la victoria. También se ha referido Prado a la situación de Rubén Ramiro, al que se le ha detectado una fractura por estrés en el peroneo. Se le ha vuelto a tener que parar porque el de hecho andando le duele y bueno, pues estamos al pendiente un poco de la evolución que va a tener las próximas semanas, pero estamos hablando de que va a tener que ir mínimo dos semanas parado sin ejercicio físico y luego volver a redactar trabajo individual y trabajo de campo. A esta baja se podría sumar la de Iván Vila con molestias cuya entrada en la partida se determinará entre hoy y mañana. Y en el lado contrario de la moneda, el Ovil arrema para mantener la permanencia en la Lez Plata, una situación límite cuyo próximo escolló es el partido contra la Roda. A dos victorias de la zona de permanencia en Lez Plata y con el Basket Average, perdido contra gran parte de sus rivales, a la Vila auténtica que refure el boulevard solo le vale la victoria en todo lo que resta de temporada. Es una situación límite, entonces como tal hay que afrontarla. Evidentemente sabemos las dificultades que hay, pero bueno, somos conscientes también que pase lo que pase pues hay que seguir peleando hasta el último día y hasta el último partido. El conjunto Verderón ya solo puede, según Sergio Jiménez, pensar en cada partido y seguir mejorando la imagen a nivel de esfuerzo, trabajo, dedicación y honestidad de la plantilla. No están contentos por la temporada que llevan, pero bueno, lo que sí veo es que al menos tienen hambre de seguir trabajando y de seguir progresando y de seguir dando la cara en cada partido porque durante esta semana incluso hemos puesto algún entrenamiento voluntario y es la primera vez en mi vida que en esta situación vienen todos. Y el rival para cumplir esta meta será la Roda, al que el conjunto Verderón visitará este sábado a las 7 de la tarde con el objetivo también de cambiar la mala imagen dada en el último encuentro contra el conjunto albaceteño. Tiene sobre todo un base que ahora mismo sin tener un nivel físico a lo mejor ya excelente pero que domina el juego y domina las situaciones a pesar de que no anote mucho pero tiene un control bastante bueno del ritmo de juego que ya jugó aquí que se llama Oscar Herrero y luego yo creo que su juego exterior es bueno pero el juego interior hace un trabajo. Un partido que Ávila Auténtica que refure el boulevard afronta sin bajas. Conozcamos la previsión del tiempo para mañana. Lluvia y posibilidad de nieve para mañana en la provincia de Ávila. En la Moraña será necesario el paraguas pero las temperaturas mínimas no bajarán de los 0 grados. Hacia la capital posibilidad de nieve en Maello con una mínima de un grado negativo al igual que en Ávila donde las precipitaciones también podrían hacer acto de presencia. Si nos dirigimos hacia el Valle del Corneja vemos como en Piedraíta el mercurio podría bajar hasta los 2 grados bajo cero y hasta 6 grados negativos en Hoyos del Espino. En el Valle del Tietar la lluvia podría ser protagonista con valores que pueden bajar hasta un grado negativo en puntos como Arenas de San Pedro. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves las temperaturas rondarán entre los 4 grados bajo cero y los 11 de máxima. En Alberche Pinares el Tiemblo y Cebreros se quedarán sin marcar en negativo. Ya en las Navas del Marqués podría nevar ya que la mínima podría caer hasta los 2 grados bajo cero. Por tanto, mañana en la capital día desapacible con una mínima de un grado negativo. De cara a los próximos días suben ligeramente las temperaturas pero siguen las precipitaciones. Pues de esta forma nos despedimos. Gracias por su confianza. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!